Esto ya no podemos soportarlo. Considero que no debemos dejar pasar un solo día más y mandar de una vez una carta al Obispado de México explicando todas las cosas que ha hecho el curita. Sí, y las barbaridades que dijo en el púlpito. ¿Saben ustedes que juega el valero? Y el otro día fue a la cantina. Te apostó a los dados con un don Nicanor. ¿Y me ganó? Y baila en el campanario cuando está llamando a misa. Yo lo vi. Hay que ver las ideas que les inculca a los niños en la escuela. ¿Y qué me dicen cuando pide la limona? Parece que anda vendiendo taco. Y el ataque personal contra mí. Lo que dijo en el púlpito insultándome, llamándome hierba. Por eso les pido que firmen de una vez el documento que yo mismo voy a redactar explicándolo todo. y en el que pedimos que lo saquen del pueblo cuanto antes. ¿Conforme? Sí. Estoy lleno de dudas acerca del padre Sebastián. Sé que quieren mandar una carta al Obispado pidiendo que se lo lleven. Efectivamente ha hecho muchas barbaridades. Pero ha sido con buena intención. No ha cometido ninguna falta grave. Me preocupa si mis resquemores son por lo mal que ha hecho las cosas. O si tal vez es mi egoísmo. El temor de que venga a ocupar mi puesto lo que me hace exagerar sus errores. No te preocupes tanto. Al final será lo que Dios quiera. Ahora vamos a cenar. Ay, pero ¿estaban ustedes aquí? Sí, estábamos en el cuarto contiguo. ¿Conmigo? Padre Sebastián, me dice mi hermana que encontró en su cuarto una botella de ron. Sí, me la dio el cantinero de limosna porque no traía en efectivo. ¿Y qué cree usted que debo hacer? Pues unas cubitas libres. Antes de la cena caen muy bien. Ay, si me olvidara decirle, padre, que las fiestas van a salir a todo dar porque hay mucho entusiasmo. Nos vamos a aventar unos castillos de luces de bengala que está mal que yo lo diga pero nos vamos a quemar toda la pólvora en infiernitos. Y ya me comuniqué telefónicamente con el moreliano que es el mejor novillero de la temporada para que torille ese día. Ah, pero va a haber toros. Sí, doña Sara. Y de San Diego de los Padres para que todo sea muy religioso. ¿Vieron usted qué trabajo me costó convencer al moreliano? Porque es muy metalizado. No quería aceptar lo que le ofrecí. ¿Pues cuánto le ofreció? Pues nada. Pero le expliqué, lo convencí, le dije, mira, es una obra de caridad. Es una corrida que organiza para colectar fondos la parroquia. De manera que, ¿qué expones? En caso de que te agarre el toro, ¿qué? Pues si casi estás bendito, el kit te lo hace la divina providencia. Y ya quedó tan contento. No, usted no se preocupe, padre, que las cosas van a salir muy bien y nos va a quedar bastante dinero. Bueno, pescado, bueno el pescado. No hay alimento más rico ni mejor aprovechado, siempre que no esté pasado. A mí el más grande, pero sin espinas, doña Sara. ¿Serenata? Me parece que es la puerta de la casa. ¿A quién habrán traído, Gallo? Ni modo que sea usted, porque en lugar de Gallo le hubieran traído Guajolota. A lo mejor es a mí, pero me extraña porque hoy no cumplo. De todas maneras, voy a ver quién es. No, 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 no. ¿Y usted? Yo muy bien, gracias. A usted ni le pregunto porque ya lo veo que anda usted de astronauta. ¿Cuál astronauta? Pues que anda usted muy contento con su cuetito. Y como eso no es la forma de presentarse en una casa decente, le deseo muy buenas y que siga gozando con su pachanga. Mire, curita, a mí usted, los clérigos y el prelado... ¡Alto ahí! El pelado lo será usted, porque en mi casa pobres, pero muy decentes. Dije pelado y yo dije pelado. Quiero ver a Susana y no me iré hasta que no salga. Pues Susana no saldrá hasta que usted se vaya, porque usted no se va a salir con la suya y menos cuando la supuesta suya no es suya. ¿Por qué es usted tan metiche? Por lo mismo que usted es tan abliche. Y le aconsejo que se largue lo más pronto posible y si es antes, mejor. ¿Y usted piensa que correrme así es de buen cristiano? ¿Y por qué no? Cristo corrió del templo a los fariseos, de manera que buenas noches, señor don faristeo. O sale Susana o entro yo. No se ponga violento. No diga como vulgarmente dicen los borrachos. No se me ponga el brinco. Que ni Susana sale, ni usted entra. ¿Sabe usted que no lo aguanto? Pues si no le estoy pidiendo que me cargue, joven. Lástima que sea usted cura. Pero no se olvide que también soy hombre. ¿Ah, sí? Tóquenle el adolorido. Perdóname, señor, pero fue en defensa propia. A ti te costa. Y estaba muy grandote. Esta tarde iremos a la plaza a colgarlas para que la gente se dé cuenta desde hoy que mañana es la feria. Y a usted ya le tengo chamba, Susanita. ¿Se va a usted encargar del puesto de algodones de azúcar? Pero si yo nunca he hecho algodones de azúcar. ¿Y eso qué importa? Yo tampoco nunca había hecho ferias y ya ve usted que todo está saliendo muy bien. Padre Sebas. Sí, Susanita. Todavía no le he dado las gracias por ayudarme. No hay de qué. Fue usted muy bueno al hacer que mi mamá y mi tío no se dieran cuenta de nada. ¿No se dieran cuenta? El padre Danubio ya van cuatro veces que me pregunta quién me trajo serenata. Anda medio chiviado. ¿Qué pasó entre Marcos y usted? Nada. Lo pasado ya pasó. Pero sí me gustaría darle un consejo. ¿Quiere oírlo? Sí, padre Sebas. Bueno, pues es referente a ese muchacho. Yo sé que lo quiere, pero es mejor que lo deje en paz. Piense que es como el sarampión que afortunadamente nos da una vez, pero ya no nos vuelve a dar. Y ese Marcos es un sarampión muy pesadito y muy chocantito. Es de esos que, como suele decirse, ya porque nació en pesebre, presume de niño Dios. ¿Qué pasó, mi muchachita? Duele, ¿verdad? Pero hay que tener fuerza de voluntad. No hay que llorar porque no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.